Mi gente, acabo de terminar de ver el Tigres contra Orlando City. Y de verdad les estaba grabando una reacción. ¿Sabes qué es el problema? Que no hubo nada que reaccionar. Es infame, gente. Fue aburridísimo el partido. De lo más aburrido que he visto en mi vida, güey. Y vengo de ver partidos que son infumables. Pero también me aguito porque vengo en la tarde de ir a Champions League y luego me brinco a esto. Eso me duele, ¿no? Vivir en mi realidad de la CONCACAF. Pero más allá de la CONCACAF, mi realidad de los Tigres. Es muy triste el paso que tiene Tigres en esta temporada. ¿A qué me refiero? Tigres inició esta temporada siendo el subcampeón del torneo. Tuvo un campeonato contra las Chivas y después llegó hasta la final en el siguiente torneo. Pero ahora estamos viendo que los Tigres están teniendo muchos problemas. Hay muchas individualidades que están pasando por una baja de juego y también el juego colectivo está en el hoyo. No sé si ustedes lo percatan. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Tigres no encuentra las formas. Y en un equipo de fútbol siempre es evidente, mi gente. En un equipo de fútbol te pueden salvar dos cosas el partido. Las individualidades o el juego colectivo. Cuando tienes ambas, eres Jesus. Eres el equipo prime. Eres el Manchester City, en pocas palabras. Pero también, si tú eres alguien que tiene un juego colectivo pero no cuentas con individualidades, lo puedes cubrir. Puedes cubrir que no tengas individualidades. ¿Con qué? Con juego colectivo. Al revés también se puede. Si no tienes juego colectivo, ¿qué te puede salvar? Las individualidades. ¿Qué es de lo que había estado sobreviviendo Tigres en este torneo? De los goles de Bruneta, de Córdoba, de Ibañez. Lo que de repente le salía a Guiñac. No era como que Tigres estuviese constantemente jugando muy bien al fútbol como para que digamos, güey, lo que genera Tigres. Pero si esas individualidades que te estaban salvando dejan de aparecer y tampoco aparece el juego colectivo, hay un grave problema porque aquí no hay escapatoria. Topas con pared. Tiene que mejorar una sí o sí porque si no, vamos a ir cayendo más y más y más y más. Entre más individualidades bajen su nivel, más peligro corre Tigres porque el fútbol colectivo no ha mejorado. Vimos un chispazo contra Toluca en medio tiempo que después se cae tras la expulsión de Córdoba. Pero fuera de eso, a lo mejor lo que vimos en Santos que para mí fue un completo espejismo realmente porque es el único partido donde yo medianamente he visto que Tigres tiene un juego colectivo decente porque ni siquiera te diré que muy bueno porque la mayoría de las cosas surgieron debido a errores de Santos. Entonces, no sé qué esté pasando con Tigres, hay muchos jugadores que están pasando por una baja de juego y al principio yo pensé que era eso, no tanto lo que planteaba Siboldi. Pero ahora también me doy cuenta que de parte de Siboldi no veo ninguna diferencia, no veo que cambie algo y tampoco veo que desde la banca vengan soluciones a lo que está pasando dentro del terreno de juego cuando hay un partido. Entonces, me parece que todos están rebasados y eso me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque si están rebasados a este punto, ¿en qué punto van a llegar las soluciones? Ya sé, este equipo siempre se levanta en las últimas, en la liguilla, en los momentos más importantes pero definitivamente no es algo para lo que Tigres está hecho. No te trajeron a Bruneta para eso, no te trajeron a Gorriarán en su momento para eso, no te trajeron a Nico Ibañez para eso. Tigres es una plantilla muy muy buena que debería de estar jugando muy muy bien como está jugando el América, como está jugando el Cruz Azul y como están jugando los Rayados. Yo sé, me podrán decir que Rayados no ha logrado campeonatos, lo entiendo, pero ese es el problema de Rayados. Nosotros tenemos los campeonatos, bueno, hay que jugar bien. El América acaba de quedar campeón del torneo pasado siendo el equipo que mejor juega y por mucho. Entonces, si queremos estar cerca de esos niveles, también Tigres tiene que despertar y tiene que hacer un juego mucho mejor. Un juego más vistoso o al menos, ya no te estoy diciendo vistoso, al menos un buen juego a nivel equipo, a nivel conjunto porque no se ve nada. Veo muy complicado eso porque se estorban entre ellos. Hubo fácil en el juego de Orlando contra Tigres unas tres o cuatro jugadas donde topaban entre ellos, donde no sabían para dónde moverse porque se estorbaban. Entonces, preocupa, preocupa, no te voy a mentir, me preocupa el futuro de Tigres. No te voy a decir que me preocupa el partido contra Orlando de verdad porque hoy no sentí ninguna aproximación de peligro de Orlando real más que por errores de Tigres también. Pero he de decir que Orlando no va tan mal al Volcán. Porque si se va cero a cero en el Volcán, puede irse a penales. Y por más que digamos que está Nahuel Guzmán, la tanda de penales siempre se basa en un volado. Y luego, también tenemos que si empata a goles, cualquier empate a goles, Orlando City avanza. Entonces, Tigres tiene que ganar sí o sí, güey. Tampoco es que tenga una gran ventaja. La ventaja es jugar en el Volcán. Y tampoco es que nos hayamos visto muy finos en el Volcán. No hemos sido muy imponentes en cuanto a juego. La afición, sin duda. Pero el equipo nos ha quedado a deber bastante. Entonces, complicado el panorama. Muy complicado. Tiene Siboldi este tiempo para resolver. Para plantear el partido de vuelta y ser superior ante un Orlando que realmente no tiene mucho. En su propia cancha se vio muy, muy limitado. Y se va a ver más limitado todavía en el Volcán. La liga. La liga está peleada. La liga Tigres no está muy lejos de los punteros de este torneo. ¿Por qué? Porque sus individualidades han alcanzado a rescatarle puntos de buena manera para que siga estando ahí. Pero eso no le va a alcanzar para pelear grandes cosas. Hay varios equipos que juegan mucho mejor que Tigres. Y eso es una realidad en este torneo. Lo preocupante es que tienes que recuperar las dos cosas. Tienes que recuperar a tus individualidades. Porque tienes que hacer que recobren el nivel. Motivarlos y que vuelvan a estar en ese buen nivel para que te rescaten en dado caso de que tu juego colectivo no dé para el partido. Y la otra. Que se vea una idea de parte de Tigres. Algo. Que se note que juegan a algo. Realmente. Porque Tigres hoy fue un equipo echado para atrás. Ratonerísimo. Echadísimo para atrás. Que venga Orlando. Y luego cuando querían contragolpear. Ni se animaban a subir la gran mayoría de los jugadores de ataque de Tigres. Hubo muchas jugadas donde o uno recuperaba el balón y quería salir rápido. Y no tenía con quién jugar. Porque todos estaban muy atrás. Difícil. Difícil ser optimista por lo que he visto. Obviamente por ser Tigres voy a ser optimista en todo momento. Y siempre voy a estar con el equipo. Y voy a decir que sí. Que venga. Que vamos a ganar. Pero lo que sí es una realidad. Es que Tigres no sabe a qué juega. Realmente no sé qué se entrena en la semana. No sé si en la semana Siboldi los ve bien y dice. Esto está muy bien. Vamos a hacerlo el día del juego. O simplemente se entrena lo mismo cada día. Y no ve ninguna corrección. No les dice qué está pasando. O si de verdad Siboldi, el equipo que ve entre semana, lo ve el fin de semana y dice. Esto es algo totalmente diferente a lo que he estado viendo en los entrenamientos. O si de plano están muy desgastados ya los jugadores. Y la dosificación te obliga a jugar con cuadros que normalmente no practicas. No tengo idea. No tengo idea. Pero por ejemplo yo veo a la América y la América sigue jugando muy bien. Sí, tuvo un pequeño bache. Igual que Tigres. Porque tuvo que entrar rápido a la liga. Pocas vacaciones, etc. Tuvo que entrar en ritmo rápido. Pero ahorita ya recuperó su nivel de juego. Tanto colectivo como individual. Y Tigres, todo lo contrario. Entonces no creo que haya muchas excusas para esto. Siboldi tiene que activar el botón de emergencia. Y decir qué está pasando chavos. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a vernos y decirnos nuestros errores. Porque hay que arreglar este desmadre. Se nota mucho. No hay forma de engañar. No hay forma de decir que se están haciendo bien las cosas. Porque no es cierto. Para el nivel de equipo que se tiene. No es cierto que están bien las cosas. De ninguna manera. Lo que vimos hoy en la cancha del Orlando. Fue somnífero. No vi nada de fútbol. Realmente no vi nada. Entonces ahí quedará. Ustedes compártanme en su opinión. Qué es lo que opinan. Obviamente hay jugadores que nos quedan mucho a deber últimamente. Entre ellos el primero que viene a mi mente es Gorriarán. La verdad Gorriarán parece que me acaba de ver mucho y mucho más. Por lo que costó a Tigres. En este partido me pareció que quedó a deber también Lainez. En otros partidos no tanto. Esta es la primera vez que estoy de acuerdo en que haya salido. Y por ejemplo algo sorprendente es que Quiñones haya pasado de ser el peor jugador del partido. Los primeros no sé 10 minutos. Y después se convierte en el mejor jugador de Tigres. ¿Qué pasa con los demás? Córdoba despierta ya hasta el 70. Una cosa así. Entonces es complicado. Es complicado. Ya lo dije muchas veces. Pero sí hay muchas cosas que analizar y que revisar. Sobre todo en el sistema de juego. Porque no sé si los jugadores ya están ciclados. O si de plano no se entienden y no saben lo que quiere Siboldi de lo que les está pidiendo. Pero se me haría muy extraño porque realmente no veo mucho cambio a lo que hacían anteriormente en cuanto al parado táctico. Ya veremos cuál es la situación. No te olvides de dejar tu like, dejar tu comentario, suscribirte si te gustó este video. Y nos vemos la próxima. Dímelo.